El primer personaje y momento de nuestra lista se centra en el reinado de Ramiro I, a mediados del siglo IX d.C., cuando el único reino cristiano que hay en la península es el Astur Leonés, que de oeste a este ocupaba la zona de la actual Galicia hasta más o menos Vizcaya y Álava, haciendo frontera con el Emirato Cordobés en lugares de la actuale Orense, León, Valencia, Burgos y la ya mencionada Álava. Mientras que el Emirato Cordobés, ocupado el resto de la península, salió la zona surpirenaica que se extendía hasta Barcelona, ocupada en este momento por los francos. En todo este contexto, el joven reino astur Leonés tenía bastantes dificultades, sobre todo diferentes guerras intestinas o disputas bastantes serias cada vez que había que nombrar un nuevo monarca. Por lo que, a la altura del año 842, el carácter erectivo de la monarquía Astur provocó que a la muerte de Alfonso II, rey que había reinado durante 51 años, se nombre como rey del reino astur a Ramiro I, hijo de un rey anterior, Alfonso II, que solo había sido rey durante apenas 3 años. Parte del problema en este nuevo monarca, llamado Ramiro, estaba en que ya, para el año 842, era un anciano de más de 60 años. Por lo tanto, hubo ciertas rebeliones de sectores disconformes que no veían con buenos ojos al nuevo rey. Pero en esta ocasión, la avanzada edad del monarca no era tanto un signo de debilidad como si lo era de crueldad, puesto que no se andó con demasiada sutileza cuando fue eliminando a los diferentes nobles Asturi y Vascones que apoyaban la entronización de Nepucianos, realizando ejecuciones públicas dejándolos ciegos o directamente impedidos. Esto provocó que los cronistas de la época, al menos a los que él controlaba, acabasen imponiéndole el apodo de la vara de la justicia. Durante su corto reinado, del 842 al 850, se aficionó a la práctica de acercar a los enemigos en vez de matarlos, como en el momento en el que eliminó a los bandidos de la montaña asturiana a quienes optó directamente por sacarle los ojos. También entre sus prácticas se encontraba el gusto por quemar vivos a los que en la época se denominaban adivinos y hechicerros. Con este tipo de comportamiento, no ha de extrañar que Ramiro se enfrentase a constantes traiciones y rebeldías, pero también entre sus acciones se encuentra la hazaña de rechazar exitosamente dos ataques vikingos en las costas de Asturias en el año 844. La segunda historia se centra en el año 1017 d.C. Ahora la situación de la península ibérica ha cambiado. El primigenio reino asturleonés ya no existe como tal y en su lugar el Reino de León ha avanzado a bastantes posiciones al sur, arrebatando territorio a los musulmanes quienes por su lado también han sufrido diferentes cambios y ya no son más...